Hola que tal amigas y amigos y es que me acompaña alguno de ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno para traerles un video más de maquillaje. En este caso es algo en colores neutros pero con un toque de color. Como sabes ya la temporada de otoño se utilizan colores como el gris. Entonces este va a ser algo no tan dramático. El gris es un color neutral y si es que te gusta el color y quieres darle ese toque para neutralizarlo un poco que no se vea tan chillante. Te recomiendo utilizar tonos neutrales en este caso un gris o un café o una mezcla de un color taupe que sería una combinación de gris con café. Entonces esto te va a hacer que el color verde o amarillo que estoy utilizando no se vea tan 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 dramático o tan chillante. Y quiero aclarar por si se preguntan por qué tanto ruido, por qué tanto los pajaritos o los perros o que se yo. Es porque casi ya a esta hora ya casi está oscureciendo. Está un poquito ya casi el sol metiéndose. Entonces dentro de la casa no tengo un lugar para hacer videos que esté bien iluminado. Así que espero esto no vaya a ser algún inconveniente para ti. Este es el look por el que hagamos el día de hoy. Si quieres saber cómo lograrlo pues solamente quédate conmigo que aquí te dejo el video con toda la información. Para empezar lo vas a hacer con una prebase. Ya para eso utilicé mi Too Faced Shadow Insurance. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una sombra en crema. Esto para que mi sombra que voy a aplicar me agarre un poquito más fuerte. Esta es en un color verde y se llama Farrell. Lo voy a aplicar en lo que sería el párpado móvil y lo voy a difuminar con mi dedo. Una vez aplicada esta prebase, lo primero que voy a hacer es utilizar una brocha para difuminar. En este caso esta de Costal Scents. Y voy a utilizar un color gris. Este va a ser mi color de transición. Y este lo voy a aplicar en lo que sería la cuenca. Y voy a ir difuminando hacia arriba. Después voy a tomar una brocha en lápiz. Esta es la 219 de MAC. Y voy a utilizar un color gris mate más oscuro para definir la cuenca del ojo. Lo voy a llevar desde la parte exterior hacia adentro. Y empiezo a difuminar hacia arriba. Lo siguiente va a ser utilizar los colores que van en el párpado móvil. Para eso voy a utilizar una brocha de ELF, la Eyeshadow Brush. Y lo que voy a hacer es tomar un color amarillo canario. Lo voy a aplicar en la parte del lagrimal hacia en medio. Respetando el color de la cuenca. Con esa misma brocha voy a voltearla del otro lado y voy a tomar un color verde. Y lo voy a depositar en la parte exterior del párpado móvil. Así en medio. Juntando los dos en medio. Ahora lo que voy a hacer es con la brocha para difuminar. Voy a tomar un poquito de ese gris que apliqué en la cuenca del ojo. Con un poquito del color de transición para ir difuminando estos dos colores juntos. Con esa misma brocha voy a delinear la parte de las pestañas inferiores. Y lo voy a juntar con la cuenca. Con una brocha más pequeñita voy a tomar un color clarito. En este caso este se llama Dream Maker. Y lo voy a aplicar en la parte del lagrimal. Esto para traer la luz al ojo. Con esa misma brocha voy a tomar el amarillo canario. Y lo voy a aplicar de ahí en medio. Y después el verde lo voy a aplicar solamente en la parte del medio. Una vez que aplicas a tus colores, bueno nos falta un iluminador. Para eso voy a utilizar una brocha más pequeña. En este caso esta de Low Cornell. Y voy a utilizar una sombra satinada en este caso. Y esta se llama Shroom. La voy a aplicar en lo que sería el hueso de la ceja. Ya casi para terminar voy a utilizar un color negro. En este caso un color mate. Con una brocha muy pequeñita. En este caso es la Low Cornell de un cuarto de pulgada. Y lo que voy a hacer es utilizarla solamente en la parte exterior de la cuenca del ojo. Aquí. Y lo que voy a hacer es arrastrarla hacia adentro. Para que se difumine con ese gris. Una vez aplicado eso. Bueno, nuestro siguiente paso sería aplicar un delineador en las pestañas superiores. Para eso lo voy a hacer fuera de cámara. Y voy a utilizar este de la marca ELF. Que es un Shimmer Eyeliner Pencil en color Gun Metal se llama. Es un gris. Y lo que voy a hacer es enchinar mis pestañas. Aplicar dos capas de rímel en las pestañas superiores. Y dos capas de rímel en las pestañas inferiores en color verde. Así que hago eso y en un momento regreso. Una vez que hayas aplicado tu rímel y tu delineador. Te recomiendo utilizar un delineador si es que lo haces regularmente en lo que sería la línea de agua. Para eso voy a utilizar ese mismo de ELF. Y lo voy a aplicar. Para que no se vea tan... Diferente el ojo. Como que una vez que te acostumbras a utilizar el delineador en la línea de agua. Como que se te ve diferente el ojo. O así lo ve uno, ¿verdad? Así que bueno. Así es como queda el look terminado de los ojos. En los labios vamos a utilizar un color piel. En este caso este se llama Brave New Bronze. Es de MAC. Y salió en una colección que se llama Style Warriors. Y como lip gloss voy a utilizar este de MAC. Es un lip gloss y se llama Glamour for All. Para terminar con el video solamente te voy a mencionar lo que utilicé en el resto de la cara. En las mejillas estoy utilizando una combinación de colores. Para contornear utilicé este de aquí. Y para la manzana, para el área más alta de las mejillas estoy utilizando una combinación de estos dos colores. Y pues es así como queda terminado el look. Si te fijas es ya un look para el otoño pero con un toquecito de color. Como sabes en esta temporada también se utilizan los colores mostazas y los colores verdes. Si es preferible un verde que no sea tan vivo o tan chillante o tan vibrante. Pero si un poco más en el tono de los olivos. Un poquitito más claro. Eso es lo que estoy utilizando yo. Espero que el video te haya gustado. A mi me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Cuídate. Te mando un beso. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.